El próximo fin de semana en municipio de Sonzón recibirá una misión pastoral procedente de Chiquinquirá, Boyacá. Esta misión se realiza en el marco de los 100 años de la coronación de la reina y patrona de Colombia. Con motivo de este centenario, desde Chiquinquirá se está organizando una misión que consiste en visitar algunas diócesis y parroquias de Colombia. Dentro de esa gira estarán esta semana en Antioquia. Y por eso quieren visitar nuestra parroquia que está consagrada en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Entonces es como la madre de Chiquinquirá, Boyacá, que viene a visitar la hija, Sonzón, consagrada a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Para nosotros es un motivo verdaderamente de gozo, de regocijo y que nos congratula el saber que estamos también nosotros de año jubilar en asocio con el jubileo que tienen en Chiquinquirá, Boyacá. El evento central de esta misión pastoral será la Eucaristía de las 12 del mediodía del domingo 25 de noviembre. Viene un sacerdote, un religioso de la Orden Dominica. Recordemos que Sonzón también tiene unos hijos dominicos, hijos, hombres y mujeres consagrados a los padres predicadores, a las hermanas de la presentación. Entonces estarán celebrando la Eucaristía. Es el día también en el que se puede ganar la indulgencia de manera especial porque recordemos que con motivo del centenario y también en nuestra parroquia, que estamos celebrando 150 años de la pintura, de nuestra imagen de Chiquinquirá, entonces tenemos la posibilidad de dar la indulgencia. Es la Iglesia la que ofrece esta bendición para todos los que participen, teniendo el sentido de la peregrinación, la oración por el Papa. Es una oportunidad para que oremos por Colombia, por la Iglesia, por nuestras familias, por tantas realidades y situaciones que podemos estar viviendo y de las cuales necesitamos todos. A cada una de las diócesis y parroquias donde llega esta misión, les es entregado un lienzo con la réplica de la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.